El rapero Josep Miquel Arenas, más conocido como Baltonic, se ha refugiado en Bélgica. En España ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Y dice no arrepentirse de sus canciones. Nosotros sufrimos los recortes políticos, también tenemos que sufrir la corrupción política y que no haya dimisiones, la impunidad política, y creo que deberían dar las gracias y agradecer que solo hagamos canciones, porque se merecen mucho más. La justicia belga le ha dejado en libertad sin condiciones a la espera de pronunciarse sobre la euroorden emitida por España y en la que, según mostró en un tuit, se le acusa de terrorismo. En las calles de Bruselas, algunos le reconocen y le desean que pueda regresar pronto a casa. Su caso no es único. Otros músicos y tuiteros han sido condenados en España, lo que Baltonic identifica como una escalada de la represión. La gente ya no va a votar, la gente no cree en la justicia, la gente no quiere en la monarquía y frente a esta crisis de legitimidad solo pueden responder con represión y violencia. En sus canciones, Baltonic insulta al rey y ensalza organizaciones terroristas como ETA o El Grapo. Y este es su último mensaje. Y luego también quería pedir disculpas a las ratas y a los cerdos por haberlos comparado con según qué políticos y poderosos de este Estado. Lo siento mucho y no volverá a ocurrir. Gracias. Gracias. Gracias.